Limasa, lo que piden los trabajadores son 10 millones de mejoras laborales, a los fijos. Y aquí lo que se habla es de 2 millones y medio, pero a contratar mucho más personal. Hombre, no podemos continuar en esa línea un poco de estar bajo el chantaje constante de lo que serían los trabajadores. Y de hecho, yo el modelo por el que abogo sería por la privatización total de la empresa y además partirlo por servicios. Es decir, recogida por un lado, limpieza vía por otro y el servicio de tratamiento de basuras por otro. E incluso planteándonos, como en otras ciudades, como por ejemplo en Madrid, partirlo por zonas de limpieza. De esa manera entraríamos en una sana competencia entre empresas, de forma que nunca tuviera la misma empresa el mismo servicio y de esa manera tendríamos un mejor servicio, creo que al fin y al cabo buscamos, pero siempre alejado de las tesis de los sindicatos que exclusivamente es su vida salarial.